Soy el doctor Edwin Schwarzstein, coordinador de la unidad de Diabetología de la Clínica Indiza. Hoy día vamos a hablar de las de la prediabetes y esto se puede denominar como hiperglicemia de ayuno y resistencia insulínica. Estos estadios se pueden presentar entre 3 y 5 años previos a la enfermedad. ¿Y quiénes son las personas que pueden presentar estas condiciones previas a la diabetes o prediabetes? Son las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes. Son personas que tienen sobrepeso u obesidad. Son personas que tienen una vida sedentaria. También son personas que pueden tener hipertensión arterial, dislipidemia, alteraciones del colesterol, de los triglicéridos. Es importante también considerar a qué edad yo debo empezar a ocuparme de esta condición. Cuando los padres están viendo que sus hijos tienen sobrepeso o tienen obesidad a la edad durante la infancia o durante la adolescencia, esto pudiera ser un elemento importante de aviso para el futuro en diabetes. La unidad de Diabetología de la Clínica Indiza está presta y dispuesta a poder ayudar y educar a las personas en estas condiciones para darle una salud lo más cercano posible a lo normal, sin complicaciones y sin problemas de salud mayores.